Real G for life, eso es lo que hay Oh shit W what's up, for records We on that record, let's tell Real G for life, I'm me Aja, aja, aja Aja, aja, aja Aja, 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 aja Real G para quien está aquí, los de la hermandad, graba lo de Estrada, que esta gente son, ya tu sabes, Real G for life De cámara a cámara, lente con lente, chocando lente con lente, foboto, ¿me entiendes? Real G Ay yo, ay yo, que estamos improvisando, metiéndole bellaco con la poquín hermandad que no se busca nada, sácanos de 30 y déjale la cara bien borrada, vamos allá, Real G, ¿qué pasó aquí? El que le metemos bellaco, todos de mi, Pati, Foy, Chile, cajadoron de Estrada Amor Sí, andamos con la gente de la hermandad, puñeta, rompiendo la vida, con dos barricos, las dos amenazas de Estrada, que cojones, como que no se da al Real G, Papi, Mati, la misma de Rofe en la casa, ya tu sabes papi, la hermandad, rompiendo joyetas medio hongo, aquí estamos ¿Qué pasa con nuestra compañía sin cojones? Ah, y la compañía va a importarse Sin cojones nos quiere Sin cojones nos quiere Un saludo a Julito Rifle Julito Rifle Mándame un saludo a Julito Rifle que anda en la casa por ahí Julito Rifle que lo van a ir pronto por ahí El caballote Va a estar campeando por Chile, papi El caballoteo y los del chateo El caballoteo y los del chateo ¿Entiendes lo que te quiero decir? Signo de número, cero tuyo Un saludo para la hermandad, tu sabes Los mejores de acá, los chilenos, papi Los pirateros, los que te ponen así A los que me tienen en Chile, puñeta Desde la isla de los entretenimientos Millones Rekord y RG4Line Tú sabes, aquí activado Con los que estuvieron con nosotros ahí desde el principio Pirateando ahí, canción por canción Nunca amarraron fuego con nosotros Gracias a ellos Gracias a ellos Gracias a todos nosotros pusimos A todos aquí en Chile, juntando a los cabrón Tú sabes, les mandaste a eso Tiene tu nombre, buena pina P.T. Duzones, P.I.O.S.E.C Tú sabes, H.L.E.P Yo te voy a aclarar un par de más Pero yo te voy a aclarar un par de más Yo te voy a aclarar un par de más Porque yo veo de crámen Y ya tú sabes Le deseo eso Y nos voy a hablar un montón de veces más aquí en Chile Ya tú sabes La Real G4Live está haciendo toda la patrona casi. Lo agradecido, papi, con Dios. Primero que nada, con los fanáticos en segundo lugar. Ando bien aborrecido, partiendo en 20 cantos a los crecidos. Si me ven los ojos rabos, no es porque este amanecido, es porque sigo considerando de la mata de cristal. Y siempre cambio la rutina para poderlos despistar. Si tres me tienes que me abro, me difan a la G. Yo, tú sabes, soy Real G4Live, y yo sé, papi, ya mismo le vamos a sumar algo para piratear. Se va a caer todo el mundo corto en la red, ¿viste? La hermandad, es una broma. Aquí con los muchachones de la hermandad, los más duros en la piratería, los que nos tienen duros de verdad en Chile, y no es para nadie. Esa es la que hay. El que quiera de verdad pegarse, tiene que jugar con los de la hermandad, porque esos son los originales de verdad. Y viste, roncando. Eso es así. Millones de re. Millones de re, por vuestro. No lo hay. Mucho poder. ¿Qué? Tú sabes, hermano, lo tengo una tarima, porque tú soy el dios exporte. Tienes mi pedra de la hermandad, y para que tienes Real G4Live, ya tú sabes, entrenándolo con esta gente, más no hay que hablar. Es fantástico. Tú soy el diosé. ¿Qué? ¿Qué? Jory, ¿qué dices de Chile? Oye. Cabrón, esto es lo mejor que hay en el mundo. Obringado. Obringado. Puerto Rico, Chile. Dímelo. Este es el Benjo, y esto se va representando de Chile. El concepto fue todo un éxito. Como has podido ver, ya tú sabes, el Benjo, representando. Esperen, ya tú sabes, el video. El Benjo, 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 el Benjo. Ya tú sabes, aquí hay un contenido de mantenimiento, papi. La hermandad de reggaeton, zona del perreo.com. Instagram, te quiero decir, muchas gracias, con mi nigga. Ya tú sabes. Yota, daddy. All day. Yansen. La hermandad de reggaeton, la zona del perreo, ya tú sabes, Masacre Musical, Real G4Life. All day, daddy, you know what the fuck it is, nigga. Puerto Rico, Chile. All day, all day, masacre musical, como para los fequeros, you know what I'm saying. Masacre musical. Oye, ya tú sabes, papi, estamos con de la Yeezy, papi, masacre musical, el jefe del Pokémon, Real G4Life, representando la isla, por el ley. Ya tú sabes, all day. Ya tú sabes, Santiago, Chile. Me encanta. Chocolate blanco. Aquí improvisando, soy chocolate blanco, el que salta a los bancos. Así me dicen, compare, estoy harto de que hacer música, reggae, aquí estoy con Yengo, y también de la Yeezy. Esto se pone difícil y bien, así que en esto seguimos haciendo, que somos versátil. Yengo, flow, y de la ghetto. Si hay una mujer afuera desnuda, se la meto con dos cosas, seguimos improvisando. Seguimos improvisando. Seguimos improvisando. Aquí en Chile. Hay talento en Chile. Hay talento en Chile. Apóyelo, mi gente. Latino unidos. Ni por si tú eres puertorriqueño, chileno, colombiano, somos latinos, hispanos. Los que no tienen talento, están muertos de la ghetto. Oh, shit. Con flow. Y masacre musical, esa es la que hay. Hey yo. Antes de comienzo, con el mandazo, un bando pa' los cabrones, que no se buscan na'. Peinete triste en el champete, pa' que sepa Dios, un diesel. De las montañas, los vigilos, sabes bien que no vacilo, siempre voy a ajustarle corazón, el combo de vigilo. Mucho money, mucho power, rompiendo los jeneas, la moña sigue en violeta, como una popa de afeja, nigga. No te despojeras porque... Tú son video 6. Prrrrr. Pulete, papa. No te lo he escondido. No te lo he escondido. Regarde a la calle. Dile, nen. Dile, nen. Como tú estabas en el colegio, haciendo dos indasiones, nos estábamos en el punto a fuego en la calle. 4 poblaciones. Dos naciones, nigga. Buscándonos la vida y el pan, ok? Y usted, mamando, bichos. Y sacando 4 puntos, y nosotros sacando 4 puntos en la carretera. Díbelo, hijo de puta. Yo intento cantela, me entiendo. Comercial pa'l carajo, estás de calle. No hay esa duda W, te amo, cabrón. Vamos a relajarnos. Vale, por favor, una, dos, y number... Ella, 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 ella.